A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que volver, guardas tú, guardo yo, y las alas se ordenó. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que volver, guardas tú, guardo yo, y las alas se ordenó. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que volver, guardas tú, guardo yo, y las alas se ordenó. A guardar, a guardar, cada cosa en su lugar, despacito y sin romper, que mañana hay que volver, guardo yo, y las alas se ordenó. Gracias por ver el video.